La actual Nissan Pathfinder está en deuda de una renovación, la cual llegaría entre este año e inicios del próximo año, con una generación muy actualizada. La actual generación se encuentra en el mercado desde el año 2012. Sus competidores la han ido relegando cada vez más, por lo cual la importancia de un modelo cobra más relevancia. Cuando nació la Nissan Pathfinder en 1986, se pensó como un auténtico todoterreno de gran tamaño y de gran capacidad, que le competiría a modelos como Jeep Cherokee, Mitsubishi Montero Wagon, Toyota 4Runner o Ford Bronco, todos ellos de aquel entonces. Sin embargo, al paso de las diferentes generaciones, el modelo fue abandonando su espíritu 4x4 para convertirse en una SUV familiar. La marca lo sabe que necesita un cambio y si bien por el momento no hay mayores datos oficiales, sí se han venido dando a conocer varios datos importantes. Por un lado, el diseño de la próxima generación de la Pathfinder estaría inspirado en el Nissan Patrol y en la Nissan X-Trail. El interior de la Nissan Pathfinder 2021 seguiría teniendo las capacidades para 7 pasajeros, pero los cambios más importantes vendrían en términos de infoentretenimiento y un sistema de seguridad, que bien podría ser el mismo que se ha anunciado para la Nissan X-Trail, sin embargo, al ser un segmento superior, la mayoría de estos elementos no estarían como opción, sino como un paquete de escena. En cuanto a su diseño, salta a la vista la patrilla frontal tipo B-Motion, como en los demás modelos recientes de la marca, y luces LED en forma de C muy similar a lo que ya vemos en el Nissan Patrol, los cuales cuentan con dos niveles de iluminación, los cuales no se ubican a distancia, sino que es un solo bloque dividido por dos segmentos. Esta nueva Pathfinder muestra un elevado línea de cintura con protectores de pases de ruedas en plástico negro y carrocería bitono, con pleno dominio de los trazos bastante rectos. Si hablamos de los datos, debemos decir que refieren a tres posibles tipos de motores. La Nissan Pathfinder 2021 pudiera contar con propulsores V6 de 3.5 litros naturalmente aspirado, además de un motor 2.0 litros turbo y una versión 2.0 pero híbrida. No hay consenso respecto al tipo de transmisión que llevaría, pero todo indica a que la actual CVT dará paso a una caja automática de 9 velocidades. ¡Aleluya! Una caja automática y adiós a la CVT, además de contar con una atracción All Wheel Drive con selector de terreno. Obviamente no faltarán los asistentes de seguridad, contando con las mayores exigencias del mercado. Este incluye detección de peatones y ciclistas, alerta de tráfico cruzado, mantenimiento de carril, sensor de punto ciego, reconocimiento de señales de tránsito y un sinfín de paquetes de seguridad esenciales para una camioneta de este tipo y sobre todo en esta actualidad. Y bien, ¿a ti qué te parece esta nueva Nissan Pathfinder? ¿Te llama la atención? ¿Te parece interesante? ¿Qué te parece que por fin dejemos atrás esas cajas CVT? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. 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 Gracias.